Amigo mío, esta noche te invito a brindar por ella Que los amunes se marchan y los amigos nos quieren Pero que viva a decir que cosas tiene la vida Habiendo tantas mujeres nos hizo amar a la misma Estoy entre la espada y la pared Amando a Jesús y a mis padres No sé qué es lo que quiero ni reconocer Porque yo soy libre en toda la muerte Estoy entre la espada y la pared Estoy entre la espada y la pared Amigo mío, no quiero luchar conmigo por ella Dijimos que el tiempo más que sea lo que Dios quiera Amigo mío, no quiero luchar conmigo por ella No hay quien puede en el mundo Callar a los sentimientos El que prometa, oh la 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 Estoy entre la espada y la pared Estoy entre la espada y la pared 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 Cuarto de seguirme en la espada y la pared Estoy entre la espada y la pared Aeropulco En la espada y la pared ¡Ohh! Cueve Civic Gracias por ver el video.